muy buenas amigos cómo están estoy aquí en este videojuego de doom doom 4 aquí estoy probando este demo aquí probando este hermoso videojuego verdad que está de la hostia está muy genial y vamos a coger esta escopeta es una belleza total cambio de arma entonces le damos a la e para pasar al otro lado de la puerta y estamos pasando y está haciendo médica rabia pero yo lo tengo controlado ya podemos ver a esos ya podemos ver esos tíos aquí vengo sé que es lo que él piensa esto está de puta madre viene más viene más quién viene quién viene what the fuck dónde están los demás así que vamos a desarmar esto y vamos a hablar de nuevo ahí vendrán ellos enojados más bien parece venga hijo de puta vamos a ver si viene alguien atrás de nosotros mira aquí a que él lanzando me vainas me están lanzando cosas amigos no puedo creerlo calma amigo cálmate cálmatelocalmate dónde estás jajjajjajjajjaj presencia de enemigos de enemigosでしょう Arrival el parece tiene que ser familia de goku o algo así está tirándome Kame Hame Has Oh, rayos, me quedé Toma, esto Oye, cuando te vaya a matar Quédate a mí ahí, por favor Bueno señores, tenemos que buscar munición Munición, munición Cambiamos de arma, ok ¿Dónde estás? Me lo voy a quedar aquí, me lo voy a quedar aquí ¿Qué más viene? Excelente amigos, ya hemos acabado con la mitad de ellos Pero what the fuck Estoy esperando que abran esta puerta Pasamos al siguiente nivel ¿Estás segura cariño? Pues que yo voy subiendo el elevador Dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas Pues sí Pero debes comprender Pues sí amigos, este juego está, bueno El demo está gratis en Steam Pues si quieren probarlo también Se lo pueden descargar Y amigos, hemos salido a la parte de afuera What the fuck Bueno, como yo soy Rambo, me voy a tirar hacia abajo Entonces vamos a subir por este lado Vamos a subir, vamos a subir Soy what the fuck What the fucking Oh, mira, acabo de ver uno allá Allá van los, no sé qué carajos sean Al parecer, eso parece que son mis vecinos Allá están todos Entonces vamos a hacerle una emboscada Y empezó la guerra Toma esto Hijo de puta ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Entonces amigos A lo Bruce Lee Vengo por ti Vengo por ti Vengo por ti Ah, lo acabo de desarmar What the fuck Ven acá, ven acá, ven acá Airete Atrápenme si pueden Atrápenme Vamos a coger munición Aquí Te rompo el brazo Y tú ¿Qué miras? Te debo No te debo Aquí viene Vamos a coger este escudo Oh, rayos Aquí está Goku Goku, por favor No me hagas esto Goku, no está nada fácil Goku, no me hagas esto Dice que Goku está algo enojado Señores, conmigo Están haciendo kamehamehas Todavía hay más Todavía hay más Todavía Todavía hay más, amigos No podemos dar por vencidos Ok, allá viene Allá viene Pero aquí a dónde va Oh Ah 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 Claro que ese ya no da más Problemos Vamos a coger municiones Y amigos Hemos terminado con la oleada Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Y Nada Ya saben No se olviden Seguirme en mis redes sociales También Sígueme en mi página de Facebook También en mi Twitter Y Antes de terminar Quiero mandarle un saludo A mi Amigo Randy Randy Mi hermano Te quiero mucho Ya sabes Nada Amigos Y Nos veremos en el próximo video Y No se pierdan ¡Suscríbete al canal!